Muy buenos días, hoy 21 de enero del año 2021 se constituye la juez coordinadora de juicios orales de sentencia con la actuaria presente para proceder a la desinsaculación de las causas ingresadas en coordinación y se determinará si el tribunal de sentencia que entenderán las mismas. Antes, con estas explicaciones previas, que en caso de que caiga una bolilla se vuelve a ingresar y se vuelve a sortear. Si se corta la transmisión también vamos a explicar en el lugar donde se cortó y vamos a aplicar lo que se desinsaculó y luego se continúa. Las únicas bolillas que se ingresan son la uno, la cuatro, la cinco, la seis y la ocho, que representan los jueces que actualmente cuenta el tribunal de sentencia. La actuaria procederá con las causas que deberán ser desinsaculadas. Como presidente, la doctora Karina Ruiz Díaz. 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 Seis. Primer titular, la doctora Eva Silva Amarillo. Uno. Segundo titular, la doctora Diana Arana de Azotra. Primer suplente, el doctor Enrique González Márquez. Y como segundo suplente, el doctor Gustavo Arzamedia. Se procede a ingresar nuevamente las bolillas. Para el sorteo en la causa Aldo Jaime Garaygaona sobre incumplimiento del deber legal alimentar. Como presidente, el doctor Enrique González Márquez. Como primer titular, el doctor Gustavo Arzamedia. Como segundo titular, la doctora Karina Ruiz Díaz. Primer suplente, la doctora Eva Silva Amarillo. Segundo suplente, la doctora Diana Arana. Seguidamente vamos a sortear los integrantes de la causa Víctor Ramón Quintana Rópez. Sobre incumplimiento del deber legal alimentar. Primeramente para el presidente. La doctora Eva Silva Amarillo. Para el primer miembro titular, el doctor Gustavo Arzamedia. Para el segundo miembro titular, la doctora Diana Arana de Ozuca. Como primer suplente, la doctora Karina Ruiz Díaz. Y como segundo suplente, la número cuatro, el doctor Enrique González Márquez. Vamos a proceder nuevamente al ingreso de las rodillas para sortear en la pausa. Hugo Osmar Mongeló pintos sobre incumplimiento del deber legal alimentario. Como presidente entonces, el doctor Enrique González Márquez. Como primer miembro suplente, la doctora Diana Arana de Ozuca. Segundo miembro titular, la doctora Karina Ruiz Díaz. Primero miembro suplente, el doctor Gustavo Arzamedia. Y segundo miembro suplente, la doctora Eva Silva Amarillo. Procedemos al sorteo de los miembro para la causa. Hugo Manuel Patecha Cáceres, sobre ley 1881-2002, que modifica la ley 1340. Como presidente, la doctora Diana Arana de Ozuca. Como primer miembro titular, la doctora Eva Silva Amarillo. Como segundo miembro titular, el doctor Enrique González Márquez. Primer miembro suplente, el doctor Gustavo Arzamedia. Y como segundo miembro suplente, la doctora Karina Ruiz Díaz. Y esos fueron todos los expedientes que ingresaron en la oficina de coordinación hasta el día de la fe. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver.